14 minutos de la primera parte, 0 a 0 el duelo entre los independientes entre la lepra y entre el rojo, hay tiro libre precisamente para el azul y en el banco, el diablo que dice Don Omar Despelimpe le pide permanentemente a Bancuello que lo encare a Güero por aquí por el sector izquierdo de la cancha Pelota larga, habilitado, gamba, gooooooooh ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡De la lepra! ¡Lucas, gamba, no te deja gamba nunca, Lucas! Una pelota en tres cuartos, un tiro libre que apuró Pérez, todo el rojo dormido Se durmió una siesta bien, Mendocina apareció, entrando, pisando el área por la derecha como puntero Lucas Gamba Apenas recibió, sacó el sablazo, arriba contra el palo zurdo del arquero Rodríguez La lepra que tenía uno menos, la lepra que era más carácter que fútbol, la lepra que era más temperamento que buen juego Aprovechó, aprovechó la sapiencia del 10, la definición de Lucas que no te deja gamba por el delantero ¡Punto para trota! ¡Gamba no estaba en la formación titular! ¡El entrenador acertó! ¡Independiente de Avellaneda durmió! ¡Aprovechó gamba el 7 bravo! ¡Telirio en el gargantini! ¡Gana el local! ¡Independiente Rivadavia supera el rojo por 1 a 0! Con el gol de Lucas, que Lucas te deja gamba Domina Diego Rodríguez, el arquero independiente de Avellaneda, que sale cortito con Tula Tula la va a dejar para Veloc Domina Veloc en la mitad de la cancha, la pone para Montenegro Montenegro gira y de primera la toca bien, de primera para que se venga de frente Morel Morel para Montenegro, arranca Montenegro, Rolfi la pone bien atrás, círculo central Domina Veloc, Veloc profundiza con el jugador Fredes Fredes por el medio encortada, la soltada para Montenegro, recupera Pérez Y la mete larga para Gautier, y va de contra independiente Rivadavia se viene Gautier, chamaca ante la marca de Tula, sigue enganchando el pibe Gautier Lo esperó justo, a la pelota, eh ¡Pérez al arco! ¡Gol! 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 Javier por izquierda se fue amacando entre la marca de Tula, fue al piso Valles, la dejó bollando, venía de frente a la pelota, midiendo, como ya sabiendo que iba a ser Ezequiel Pérez, remate seco, bajo contra el palo zurdo de Rodríguez, que nada pudo hacer. Y en el minuto 30, la fiesta azul se prolonga en el marcador, vivo Pérez, está en una tarde, finita Ezequiel Pérez, que tomó una pelota bollando en el área, que le pegó por bajo, que hizo que nada pudiera hacer en el esfuerzo, en la estirada estéril del arquero. Y la lepra con 10, ahora lo gana por 2, porque el 10 está en su tarde, está finito, está rápido Pérez, gran remate de Ezequiel, arriba la lepra, dice la gente, independiente Rivadavia 2, independiente Avellaneda 0, golazo del negro Pérez. Pérez, que se le acerca Montenegro, círculo central Montenegro, un terreno leproso, la pone para Penco, gira Penco, Penco, cortada de memoria, buena pelota, en el vértice derecho para que encare contra el área Pizano, va Pizano, coloca al centro, de media vuelta y de frente viene Mancueso, al arco, gol, gol. Gol, 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 independiente de Avellaneda, Mancueso, de zurda, abajo la ratonera, parecido al gol de Pérez, lo querró en el primer tiempo al arco, Mancueso lo consiguió en este segundo, con una buena apilada en el costado de Pizano, cambió de derecha a izquierda entrando la carrera Mancueso, revés del pie zurdo para clavarla abajo, en el minuto 38 para darle suspenso, gana la lepra, derrota pero ahora 2 a 1 a independiente de Avellaneda con el gol de Mancueso.